Una voz privilegiada y aparte ganadora del Grammy Latino y una de las grandes o máximas exponentes de la música texana, Élida Reina. Qué bonita está usted, oiga. Ay, muchas gracias. Porque la he visto en videos y todo, pero no es lo mismo que verla en vivo y a todo color. Es diferente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero ojalá, gracias. Gracias por... Mira, ahí estás en esa cámara y ahí también. Y todo mundo, pues, habla de Élida. Qué bonita voz, qué bonita está cantando. No, 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 qué barbaridad. Y luego, Francisco Javier, el carita. Órale. O sea, usted se siente bien carita, Paco. Así es. De veras. ¿Qué le gusta a la gente de usted? La voz. Y aparte la voz, esa greña que trae. La greña que la he conservado siempre, ¿verdad? Y esos ojitos hundidos. Sí, con miel. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Qué bándaro! ¡Qué bándaro! Francisco Javier, el carita. Muy bien, oiga, qué gustazo tenerlo aquí. Gracias. Bueno, pero primero las damas, ¿ok? Primero las damas. Oye, Élida, qué responsabilidad, ¿verdad? Este, estar en el Nortex Festival. ¿Qué sientes? ¿Sientes así el nerviosillo? Tú cuéntame. Claro, claro que sí. Los nervios. Orgullosa de estar aquí, primeramente, por primera vez en Nortex. He venido a Monterrey muchas veces, pero nunca a ese nivel, hacer un show así. Y luego poder compartir el escenario con grupasísimos, así como con mi amigo y muchos, muchos más. Oye, Élida, aquí entre nos. Tú lo ves clarita. Muy chulo, muy guapo. Lo veo muy guapo. Muy simpático. Mira, 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 enseñándomelo luego el tigre. Eres tigre a morir. Dicen que es el más carita de todos a Nicolás de Rosgarza. Así es. Es cierto. Me encanta la seguridad del pelado. Así es, señor. Mira, así es, señor. Ese bigote, esa dentadura, esa sonrisa. Oye, tus hijas que son fan de este noticiero. Así es. Es cierto. Mi esposa también. Que viven ahí en la colonia, este, el refugio. Pásame los nombres. Ana Karen. Ajá. Ana Karen y Clara, Clara Guadalupe, y mi esposa Lupita. Son fan tuyas. De veras. Así todos los días te ven. Oye, Paco, y Lupita es la única, Paco. Es la única. La única que tiene al carita de día y de noche. Ahí al ladito. En la mañana. En la mañana. Qué barbaridad. Todo es peinado. Me estaban diciendo aquí, mi productor, este, que, ¿por qué, por qué en tus conciertos siempre está un garrafón de agua fría llena de hielos? Bueno, porque yo me conservo la voz con puro hielo, puro hielo. De veras. Y te puedo cantar más de 30 días sin descansar. De veras. Con el hielo, que no me lo quiten el hielo para nada. O sea, no es vino. No es nada. No es nada. Es agua pura. Es puro hielo. De veras. Más bien es puro hielo. Y el agüita que se derrite le doy un traguito. Pero es 100% puro hielo porque me desinflaman las cuerdas vocales y puedo cantar concierto, tan concierto y otro. Y le puedo gastar 6, 7 días de la mañana. Pero cada quien es diferente. Cada quien es diferente, pero esa es mi técnica. La mía. No, pues la mía, yo ahorita ando bien fregada de la voz. Con hielo se le quita. No, no, estás mal. Me voy al parqueón. Me voy directo al parque funeral Guadalupe. Mira, con una copa así, una jarra llena de hielo. Usted se come la mitad de hielo y se le acaba la rocara y todo. Pero fíjate, yo te voy a decir algo. Cuando traigo mucho estrés y mucha presión, y ahorita andamos grabando muchas cosas, porque ya tenemos que dejar todo listo para el próximo año, si Dios quiere, para mí es el descanso. El dormir y descansar. ¿Tú cómo te va con la voz, Elida? Eso es muy importante. Claro, Rocio Durcal una vez me lo dijo. Que había que dormir 10, 12 horas, no como otro que yo conozco 36 horas. Yo no duermo nada, yo no duermo nada. Tú no duermes nada. Por eso traes ojeras, Paco. Porque he trabajado mucho. Tengo la agenda llena y como te digo, no me rango a ninguna hora. Muy trabajador. Puedo trabajar, así es. Guau. Más de 30 días sin descansar y con mi jarra de hielo, ha de cuenta que no canto. O sea, Lupita y tus hijas viven muy bien gracias a que papá jala bastante. Claro que sí. Qué bueno. Oye, Elida, ¿tú cómo te cuidas la voz? Ahorita que estábamos hablando de los hielos. La verdad, me encanta la tequila. Antes, porque me entran los nervios, me tomo un poquito de tequila y pues agua. Y durante la noche, pues ahí vamos. Pero lo que me hace falta es dormir. Sí. Dormir, eso es muy importante. Mi amigo Bobby Pulido me dijo que tuvo una conversación con... Bobby Pulido. Es Bobby, chita. Pero no importa. Bobby. ¿O cómo dices Houston? Houston. Dilo, dilo. Pues así le digo Bobby, Bobby Pulido. Bobby, ok, ok. Pero para que todos sepan... Me caes bien, eh. Me caes bien. Pues dice Bobby que habló con Vicente y le preguntó, ¿qué es tu secreto? Y dice, dormir. Duermo mucho. Y dije, guau, yo necesito hacerlo. Pero soy mamá también. Es difícil, you know, balancear, ser mamá, tener carrera en la música. No, no hay tiempo para dormir. Esa chamba no, 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 no concuerda con el matrimonio. No es fácil. No es fácil. Y mamá y esposa. Acá porque el carita trae loca a Lupita, mano. Mira nomás, y el tíger es ruge. Todos los días. Todos los días. Todos los días, oíste, bola. Todos los días, qué bueno. Oigan, pues me da mucho gusto que van a estar en... Sí sabes que el Nortex Festival va a tener tres escenarios. Y apenas se va un artista y te vas al otro y al otro. O sea, va a ser un movimiento, pero sensacional. Así es, sí. Qué bueno, qué bueno. Y tú, este, carita. Carita y caritas. León de Leones. Ah, León de Leones. Rey de Reyes. Oye. Ay, qué validoso. Bueno, Elida, ¿desde cuándo no venías a Monterrey? Para, este, tanta gente tejana que te adora. Pero los regios también son muy importantes. Yo los quiero mucho. ¿Y quieren ver a este mujerón? No, yo los quiero mucho. Monterrey siempre ha sido un lugar donde me siento en mi casa. Siento que estoy entre familia. La última vez que estuvimos aquí fue casi siete meses, creo, ¿eh? Se hizo siete meses. Y luego ser parte de Nortex es la primera vez para mí y para mi grupo. Pero sí te entró el nerviosillo, ¿verdad? No, claro. Claro que sí, ya. Acá ya no le entra ni vergüenza. No, nada, nada, nada. Tengo dominado todo. Con el hielo domino todo. Eso. No, no, y es que déjeme decirle que Tropical Panamá, ¿a poco no pone a toda la raza a bailar? A todos. Súbele, súbele, súbele. Ahí está. Así enamoraste a Lupita. Así la enamoré con Chaguita al bar. De verdad. Qué lindo. A mover el bondecito. Y además, este, sus vestuarios tan característicos. Muy de mis tígeres. Otra vez el rugido, por favor. Porque así es Paco, así es Francisco. Eso es lo mejor, Francisco. Pero eres también tígere, ¿verdad? Soy tigre. Qué bueno. ¿Y Lupita? Tígere también. Ah, muy bien, muy bien. Pues ya lo saben, amigos. Mira nada más qué guapesa de mujer. Y ya me imagino qué vestuario vas a usar. Así, muy llamativo. Algo muy padre. Porque tienes muy bonita figura. Gracias. De veras. Gracias. Entonces, y ya traes algo de allá, de Estados Unidos. Claro. ¿De qué color vas a lucir? Algo en verde, que nunca he usado verde. Te queda muy bien el morado. A mí, ese es mi color favorito. Ah, ok. ¿Ves mis zapatos? Ah, sí, los zapatos. Dame uno. Miren nomás. Miren, miren. Miren, zapatos. Miren. De que, oye, este tacón, yo lo usaba, es de 12. Es de 12. Sí. Fíjate, no, hombre, yo lo usaba. Qué padre. Pero no, lo usaba. Me caí por las escaleras y todo. Ay, guau. Ya se murió esta vieja. Nada, resucité el cabrío. No, no te quedas. Oye, pero qué bárbaro. Me encanta. Entonces, vas de color verde. Sí. ¿Y qué otro color? Negro. Traes, sí, el negro es muy elegante. Oro. Oro también. Mucho. Ok, go, go. Es color oro. Perfecto. Muy bien. Oye, ¿y tú, Francisco, qué vas a lucir? Yo de fiera, de tigre. Con eso, con eso. Vas a ver que en la próxima temporada va a ir mejor. Vamos a ser campeones. Vamos a ser con otras colores. Oye, en el fútbol, ¿a quién le vas? ¿A Países Bajos con Holanda y con Argentina? Le voy a Brasil. De veras. A Brasil. Ok. Me gusta cómo juegan los brasileños. Ok. ¿Has estado en Brasil alguna vez? No. Yo no, tampoco. Vamos aquí en la calzada Brasil y... No, hombre, vente a la vista hermosa. Ahí está la calle Brasil. También está en la calle Panamá. Exacto, también. Pues ya lo saben. El sábado 10 de diciembre en el Parque Fundidora se viene el Nortex Festival. El mejor festival norteño tejano a nivel mundial. Así es. Y Melo y toda su familia lo prepararon desde hace un año, ¿eh? Y Melito Chávez y Paty Chávez, que son de los mejores empresarios. Qué buena onda es, Patricia, ¿verdad? ¿Qué qué? Qué buena... Buenísima onda. La madre. La conozco desde que estaba vendiendo sus discos allá afuera de discos Diza. No. Ella vendía sus discos, a Paty Chávez. Vendía sus discos, cassette, en la plaza ahí de San Nicolás. Sí. Estaba chiquita y hacía el billete. ¿Qué edad tienes, Francisco? Yo 6'4". Ah. Pues háblame de usted porque yo soy mayor. ¡Ah! Oye, no, Paty, de veras, ¿eh? Sí. Le sabe al negocio. Es la campeona, es la campeona. Es la campeona y es muy humana. Y este, fue el único grupo tropical que agarró Paty Chávez. Es cierto. Al tropical Panamá. Es cierto, es cierto. Y se lo agradezco bastante. Bueno. Pues mándale un saludo a tus hijas otra vez. Un saludo para mis hijas, para Ana Karen y para Clara. Y Lupita. Y para mi esposa Lupita. Oye, ¿qué te hace cocinar, Lupita? Cabrito el Pastor. Y delicioso. Delicioso. Por favor. Y Tibón. No, no, un día invítame ahí con Lupita a tu casa y voy a decir, estuve en la casa de Francisco, el carita, el mero mero de San Nicolás. ¿Eh? Comiéndose un tibón. Está bien. Órale. Órale. Está bueno. Elida, mucho éxito. Es tu primera vez. Pero te vas a enamorar del público regiomontano y de Nortex Festival. De mí te acuerdas. Yes. 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 No, pero la verdad estoy... Me encantas. Estoy muy emocionada de ser parte de Nortex. Sí, como te dije, quiero mucho a la gente de aquí de Monterrey. No es la primera vez, pero es la primera vez que... Que estás en un festival, Nortex Festival. Yes. Es cierto. ¿A ti a qué horas te va a tocar salir? A las 10. 10 de la noche. Y tú? Yo a las 3.40. Vamos a aprender todo. Súbele. Yes. Sí, claro. ¿Qué es 40? Claro. ¿El rugido, el rugido? El rugido. Pero, ay, cántala tú también. Lo que... Hazle. Ahí va. No, no, no. La melodía con letra. Ok, ok. Ahí va. Ahí va, ahí va. Por eso, con eso nos despedimos. Ahí va. Ya no es el baño, ya no es acundo. Si no es la luna, ¿a quién será? Ahora esa aguita que me tiene a mi prieta. Loca, pero loca, loca, de verdad. Ahora de noche se me va pa' la pelota. Y yo demente cato, cuidando los perros, cantando los gatos. Cuando me he dormido, entonces llega al cuarto, ya es de madrugada. A esa hora se le pone a la maldita a contarme los two-way, a contarme los three-way. A contarme los conrones y que coge la saguita. Cuchi, 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 cuchi. Y tengo que decirle, bueno, esa aguita es que es de barbaridad. Y ya lo saben, tenemos boletos VIP y la playera. La que vamos a dar a conocer en cualquier momento. Gracias. Gracias a usted. Muy amable. Gracias a usted, hombre. Muchas gracias, Celina. Gracias a ti. Igualmente. Vamos al corte y regresamos.